Tiene la palabra la diputada Silvia Lospenato. Gracias, Presidente. Quería adherir a este homenaje, que es un homenaje en realidad a una larga tradición de lucha que inicia ya en los albores mismos de la Revolución Francesa, cuando en solitario Olympe de Wunsch ya escribía por la reivindicación de los derechos de la mujer y la ciudadana. Una lucha por la ciudadanía, por la igualdad y sobre todo por el derecho a decidir. Una lucha de varios siglos por el reconocimiento que merecemos las mujeres en nuestra dignidad íntegra como personas. Los argumentos que se esgrimieron durante el debate por el voto de las mujeres, acá y en el mundo, incluyeron todo tipo de valoraciones, biológicas, filosóficas, educativas, religiosas y en común esas valoraciones tenían dos aspectos. El primero es que resaltaban la incapacidad de las mujeres, expresada en una innumerable cantidad de prejuicios. Y el segundo, y tal vez más fuerte, que tenía que ver con la reafirmación de una asignación de roles que determinaba que el lugar de la mujer estaba en la esfera privada, en el hogar, en la familia, en la casa, pero no en los asuntos públicos. Por eso, el derecho al voto de las mujeres fue la lucha por el reconocimiento a nuestra capacidad, a la capacidad de las mujeres de atender los asuntos públicos. Fue una lucha por tener voz, por poder expresar nuestra opinión, por defender nuestra propia agenda, por liberarnos de la tutela política de quienes creían que podían elegir por nosotras mejor que nosotras mismas. Mi homenaje hoy es para todas aquellas mujeres, desde las sufraístas en el mundo y a las sufraístas argentinas, para Julieta Lanteri, que buscó cualquier resquicio que le daba la ley para conquistar un derecho porque tenía conciencia que nadie se lo iba a regalar. Para las mujeres sanjuaninas, para Alicia Moró de Justo, para Elvira Rawson y, por supuesto, para Evita Perón. Una tras otra fueron sembrando un camino hacia la igualdad política, un camino que muchas otras mujeres siguieron y fueron completando y también mi homenaje para las mujeres del cupo y para los varones y las mujeres de la paridad. Y me uno a la celebración de que en La Rioja estén avanzando, como contó recién la diputada, con la ley de paridad y ojalá no quede una sola provincia que no tenga esta igualdad de derechos reconocida. Las mujeres pasamos siglos especializándonos y multiplicando nuestro talento en algunas áreas a las que fuimos relegadas, áreas de las que también fueron privados, lamentablemente, los varones. Por eso nuestra experiencia no es igual. Y en esta diferencia radica la riqueza de la voz que todos tenemos que tener en la política, tantos varones como mujeres, porque es una voz diversa que aporta, que enriquece la esfera pública. Por eso celegramos este aniversario de esta gran inclusión política del siglo XX que fue el voto femenino. Y lo vamos a seguir honrando, usando nuestro voto como instrumento de lucha para todas las desigualdades que nos quedan, pero sobre todo para derribar cada rémora de tutela sobre nuestra plena capacidad de decidir en cualquier aspecto de nuestras vidas. Muchas gracias. Gracias, diputada.